Me llamo Alicia Felpeto, soy doctora en física y desde hace 17 años volcanóloga en el Instituto Geográfico Nacional. Mi interés por el estudio de la Tierra comenzó con mi profesora de geología de secundaria, Lola, y después fui conociendo el trabajo de otras grandes mujeres, como Ingelema, danesa que postuló por vez primera que el núcleo de nuestro planeta tiene dos partes, una exterior líquida y una interna, sólida. O Constanza Bonadonna, volcanóloga italiana, que es, desde hace unos meses, la primera mujer secretaria general de la Asociación Internacional de Volcanología.